Morado, gris y negro. Nuestra amiga nos asegura que esta es la mejor combinación de máscaras para pestañas. Así que ya saben, inicio rizando mis pestañas desde raíces, medios y también en puntas. Si es tu primera vez viéndome, te comento que únicamente lo vamos a probar en un ojo para ver la diferencia entre un ojo y el otro. Y sobre todo que también sepas que yo soy la sin pestañas 3000, así que sin más, vámonos con primer capita, con este que es de tapa morada, que es el Maxi Volumen. Así van luciendo ya con primer capita, vamos a parar la varita para llegar hasta las más pequeñitas y por supuesto también la voy a estar llevando en pestañas inferiores. Y así van luciendo con primer capa. Vamos a dar la segunda capa con Profesional Silicón. Y de igual manera paro mi varita para llegar hasta las más pequeñitas y maquillo también pestañas inferiores. Así se van viendo con segunda capa. La verdad es que a mí me gusta nada más aplicar dos capas, pero pues bueno, aquí dice que apliquemos una tercera capita con esta que es la Profesional. Así que vamos con tercera capita. Este es el resultado ya con las tres capas y debo decir que se ven bastante bonitas. Pensé que iban a quedar como grumosas, pero se ven bastante bien. Síganme poniendo en los comentarios cuáles son sus máscaras para pestañas favoritas y además de todo sus combinaciones favoritas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!